Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la presentación del primer encuentro nacional sobre zarzuela y género lírico que se va a celebrar en nuestra capital de provincia entre los días 26 de mayo y 4 de junio. Me acompañan para tal ocasión el concejal de cultura del ayuntamiento de Jaén, José Manuel Higueras, al que le doy la bienvenida, así como a Alberto Puy, representante de la compañía lírica de Andalucía. Aunque a muchos de ustedes seguramente les sorprenderá de entrada, nuestra provincia es un importante referente artístico dentro del universo de la zarzuela en nuestro país. La razón no es otra que desde el año 2006 existe un potente y nutrido colectivo artístico creado aquí, en Jaén, a través de la compañía lírica de Andalucía, que de forma amateur y profesional se dedica a realizar y representar producciones líricas de gran formato y de gran despliegue de medios. Espectáculos que se convierten en giras y acaban traspasando nuestros límites territoriales, pudiéndose ver en otros puntos de nuestra comunidad autónoma, así como de la geografía española, hasta tal punto de acercarse al casi centenar de representaciones por todo el país. Son pocas las compañías que a nivel nacional trabajan durante todo el año, ofreciendo zarzuelas de gran formato, de manera regular y estable, pues se requiere de una gran capacidad logística y un exigente nivel artístico. De ahí que sea un orgullo decir que una de las contadas compañías la tenemos precisamente en nuestra tierra, paseando el nombre de nuestra provincia por toda España. Un género teatral y musical que nace en el siglo XVII en nuestro país. Es, por tanto, un arte con raíces autóctonas y que ha sido conocido popularmente con el nombre de ópera española. Por lo que las administraciones públicas estamos obligados no solo a protegerlas, sino también a revitalizar e impulsar como patrimonio cultural colectivo de carácter intemporal que es. Un género que pretendemos continúe la senda recorrida por la copla o el flamenco que, como saben, fue declarado en el año 2010 Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la UNESCO. Este es el objetivo, impulsar y luchar por el reconocimiento de la riqueza y singularidad de nuestra zarzuela, del teatro y de la canción lírica, haciéndonos llegar a la ciudadanía como producto de consumo cultural. Por otro lado, yo do a añadir que no existen apenas encuentros interprofesionales o foros de debate y menos a nivel nacional que analicen y profundicen sobre las distintas dimensiones académicas, científicas, económicas, culturales o puramente artísticas de la zarzuela. De ahí que desde Diputación Provincial de Jaén hayamos apostado por lo que va a ser el primer encuentro nacional de zarzuela lírica que se va a celebrar en esta ciudad entre los días 26 de mayo y 4 de junio. Un encuentro que nace con vocación de continuidad y que para esta primera edición ha diseñado un variado y completo programa de actividades. Con este encuentro lo que pretendemos es encabezar a nivel nacional desde Jaén la revitalización, como digo, de la zarzuela, promover la recuperación de la obra de compositores, intérpretes y autores en el rico campo del género lírico, reconociendo la obra de grandes compositores como Amadeo Vives, Emilio Arrieta, Federico Chueca, Pablo Solozábal, Jacinto Guerrero o Ruperto Chapí, entre otros. Un foro abierto para que los profesionales aborden de manera transversal y multidisciplinar todos los aspectos de la realidad presente y futura de la zarzuela. Así como serviremos también como trampolín para facilitar que las producciones líricas lleguen a los teatros y espacios escénicos de nuestra provincia, pues gracias a los distintos mecanismos que a nivel cultural desde Diputación Provincial de Jaén ponemos a disposición de todos los ayuntamientos lo hacen factible. Además van a poder comprobar cómo vamos a introducir talleres y encuentros entre los jóvenes talentos de nuestra provincia que inician su carrera en la lírica, junto con otros profesionales y artistas más experimentados en el género. Todo ello forma parte, como dije, de un programa variado que se desarrollará en tres escenarios de nuestra capital. El Centro Cultural Baños Árabes, el Teatro Dar y Melia y el Teatro Infanta Leonor, espacios donde se van a realizar las actividades siguientes. El día 26 de mayo, día de la inauguración de este encuentro nacional, abriremos con una conferencia y mesa de debate a celebrar en el Centro Cultural Baños Árabes, donde participarán profesionales del género y que contará para la clausura con un recital lírico a cargo de la soprano Lucía Millán. Durante los días 26, 27 y 28 se celebrará un taller de interpretación que impartirá el director de orquesta, Miquel Ortega, dirigido a cantantes, repertoristas y directores y que culminará el día 28 con un recital lírico donde los alumnos serán los protagonistas. Y finalmente, como colofón, el sábado día 4 de junio, en el Teatro Infanta Leonor se ha programado una gran gala final con orquesta, cantantes y escenografía, una antología que contará con una selección de las mejores partituras de nuestras arzuelas. En definitiva, yo creo que estamos de enhorabuena a una iniciativa promovida por la compañía lírica de Andalucía, la Diputación Provincial de Jaén y que cuenta con la colaboración, como no podía ser de otra manera, del Ayuntamiento de Jaén, a cuyo concejal de Cultura le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Ángel, diputado, Alberto Puig. Yo te digo Puig, no sé si Puig o Puig. Vale, pues yo te digo siempre Puig. Bueno, Alberto Puig, de la compañía lírica andaluza. La verdad es que yo, aunque Ángel ya ha dado casi una clase magistral de la zarzuela, no nos ha dejado prácticamente ningún espacio para decir prácticamente nada, pero sí, yo solamente quiero trasladar dos agradecimientos. Por un lado, Alberto, por tu defensa casi vehemente de la zarzuela, para mí es importantísimo que hayas conseguido traer hacia aquí, hacia Jaén, el primer congreso nacional realmente de zarzuela, que traerá no solamente música, sino también reflexión sobre el mundo de la zarzuela, en qué punto está, y hacia dónde va. Y esta parte es muy importante. Para nosotros es un orgullo como ciudad poder tener este encuentro nacional aquí. Y te lo agradezco que hayas puesto todo tu esfuerzo en esta semana realmente, en más de una semana de actividades. Por otro lado, el agradecimiento a la Diputación Provincial de Jaén y en la figura de Ángel Vera, al diputado de Cultura, que está siempre apoyando a la ciudad de Jaén y apoyando al Ayuntamiento de Jaén en todos los eventos que se organizan y que estamos aquí. La Diputación, yo siempre he dicho que es como la gran casa de todos y así es como se comportan realmente y estamos muy orgullosos de tener la Diputación Provincial que tenemos. Y, por otro lado, bueno, animar a todo el mundo a que asista tanto a las ponencias inaugurales como a los conciertos, a los tres espacios, los de espacio escénico más los baños árabes, porque creo que es un momento histórico. Realmente, Alberto, has conseguido algo histórico y vamos a disfrutar. Poco más que decir y le doy la palabra a Alberto Puch. Nada, en principio, evidentemente, daros las gracias. Este tipo de encuentros, de eventos, que son complicados y, además, dirigidos hacia una disciplina artística poco conocida, no pueden levantarse ni pueden impulsarse sin la ayuda de entidades públicas comprometidas, sensibles y prospectivas que miran hacia el futuro con un ámbito de mejora y de sensibilidad importante. Por eso yo agradezco tanto a la Diputación de Jehén, a través de su área de Cultura, con Ángel Vera a la cabeza y a José Manuel Higuera dentro del Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Jehén, el habernos dado este espacio de trabajo que une la sociedad civil, porque la Compañía de Andalucía es sociedad civil, con la Administración y con la labor política. En tiempos donde la labor política se denosta, pues nosotros, desde la calle, vemos que la labor política ayuda a que la sociedad civil avance, la sociedad adquiera referentes culturales y las nuevas generaciones vean que hay posibilidades, digamos, de desarrollarse a nivel personal, a nivel colectivo y a nivel profesional, como puede ser a través de la música y de la lírica. Dicho esto, quiero comentar que la Compañía Lírica de Andalucía somos un equipo de gente, ¿no? Yo soy uno de los responsables, pero hoy un equipo de responsables, ¿no? A nivel técnico, artístico, escénico, de ensayo, de Gemma García Marín, Juan López Corpa, Juan Corpa, Cecilia Cueva, Rafael Garrigó, el equipo técnico. Y después hay un equipo humano fantástico que son, bueno, pues son el soporte, la pera angular, digamos, los pilares de nuestra compañía, que suele ser el coro en todo sitio, pero en nuestro caso el coro es especialmente muy potente, con una calidad humana y artística, digamos, adorable, y, bueno, pues lo que son también la orquesta y los elementos periféricos que conformamos, pues, todo lo que es la parte escénica. Es decir, estamos hablando de puestas en escenas muy potentes, muy arriesgadas, muy complejas y muy costosas, que fue la decisión que tomamos hace 15 años, cuando desde el Conservatorio de Jaén decidimos, bueno, pues montar una compañía lírica que se dedicase a mater y profesionalmente a la zarzuela, siendo un campo donde en Andalucía apenas sí hay compañía, hay dos compañías además, y a nivel nacional apenas se llegan a la decena por los pelos. Es decir, bueno, pues es un campo abierto, pero que también denota que es muy difícil porque hay 52 orquestas sinfónicas en España, pero apenas diez compañías líricas dedicadas a la zarzuela. Entonces, bueno, denota la dificultad y en el momento en que se encuentra el género. Por eso era oportuno y era pertinente hablar sobre el género de forma positiva, de forma refrescante, de forma, digamos, revitalizante, porque en esta época donde se habla y bien hablado de la recuperación de la memoria histórica, la zarzuela es también memoria histórica cultural, patrimonio, digamos, de todos. Estamos hablando de un periodo de un siglo, sobre todo, aunque se inició en el siglo XVII, pero sobre todo el siglo de 1850 al 1950, donde más de 4.000 composiciones teatrales y musicales, digamos, conformaron el hilo conductor de la vida social y cultural de todo el país, no solo de Madrid. Por eso nosotros, cuando hablamos de zarzuela, hay una zarzuela castiza, costumbrista, que está ahí y que forma parte del repertorio, pero la mayor parte de la zarzuela, digo la zarzuela como teatro lírico autóctono, es una zarzuela, digamos, cosmopolita. Es decir, estamos hablando de zarzuela gallega, de zarzuela andaluza, de zarzuela catalana, de zarzuela vasca, de zarzuela madrileña, de zarzuela cubana, de zarzuela filipina. Es decir, claro, cuando uno empieza a descubrir y a meterse aquí y dice, puñeta, es que verdaderamente era y es un patrimonio cultural muy potente, ¿no? Fuera de aquellos títulos de repertorio que ya todo el mundo conoce, hay grandes zarzuelas que nosotros reivindicamos. Por decir alguna, el niño judío, que es una auténtica road movie, ¿no? Es un paseo, digamos, por las culturas, hasta la cultura asiática, ¿no? O, por ejemplo, bueno, pues zarzuelas tan potentes como la tempranica, que habla sobre el drama de la realidad social de Andalucía en el final del siglo XIX, ¿no? O zarzuelas potentes como, bueno, pues como Marusa, ¿no? En la Galicia del principio del siglo. O zarzuelas ambientadas en la república, en la controversia, en la polaridad de la república, como puede ser la del manojo de rosa. Es decir, bueno, he citado a zarzuelas que no son las típicas, pero que permiten que el ciudadano y aquellos que tengan la ocasión de escucharnos o de vernos o de leernos los próximos días en relación con este evento, bueno, les anime a bucear qué hay detrás de la zarzuela. Acabo haciendo resumen de aquellos actos que hemos organizado conjuntamente con Diputación y con el Ayuntamiento. Insisto, fundamental la colaboración de las entidades públicas, fundamental el apoyo de sus equipos técnicos y de sus equipos políticos. Si no, este tipo de encuentros, este tipo de aventuras, digamos, donde lo social y lo público y lo privado se unen no tendrían cabida, ¿no? Bueno, pues empezamos el 26 de mayo con una ponencia inaugural en los baños árabes con tres grandes referentes a nivel nacional de la cultura, no solamente de la cultura lírica, sino de la cultura como es el propio director de orquesta, Miquel Ortega, como es Carlos Santos, periodista de Radio Nacional, que encima nos va a permitir tener una amplificación a través de Radio Nacional de este evento. Y de Emilio Casares, que es, bueno, quizás una eminencia a nivel de la musicología, a nivel europeo, ¿no? Cerrará el acto y el debate y la reflexión que tendremos en los baños árabes con entradas libres. Todo aquello que quiera y desee ir va a tener las puertas abiertas hasta que el aforo lo permita, que estará en torno a entre ochenta y noventa personas. Tendremos un recital lírico con Lucía Millán, Soplano Malagueña, que trabaja muy a menudo con nosotros, con nuestra compañera Erika de Andalucía y con Antonio Ariza, que es un penista de Jaén. Ya verán ustedes cómo a lo largo de lo que les voy a ir explicando hay una importante firma jenense y firma andaluza, que eso también es de valorar, ¿no? La compañera Erika Andaluza está hecha de talento y de esfuerzo. Aquellos que tienen talento, que no es mi caso, pero los que le echamos esfuerzo, es esfuerzo jenense y esfuerzo andaluz. Y en este caso, pues, la primera ponencia es prueba de ello. Después tendremos un taller dirigido a profesionales, un taller dirigido, valga la redundancia, por el propio Miquel Ortega, en el ámbito del Teatro de Arimelia, ¿no? Y que culminará o se cerrará con una representación de lo que han aprendido los alumnos en esos dos días o tres días de trabajo, el mismo sábado 28 en el Arimelia. Y cerraremos con este primer encuentro. El primer encuentro, bueno, pues, ya nos gustaría que hubiese sido con más músculo y con más amplitud, pero, bueno, ve que también hay que medir la fuerza y hacer una primera edición está bastante bien. Y en siguientes ediciones, si la diputación y el patronato nos ayudan, pues, lo haremos con mayor longitud en el tiempo y con mayor número de eventos. Pero, en este caso, el plato gordo está al final. Es decir, es la gala lírica, gran gala lírica, homenaje a Eduardo Lucas Hueso. Y en eso coincidimos los tres, ¿no? La compañía, la diputación y el ayuntamiento, que Eduardo Lucas Hueso es uno de estos referentes que suman para que la cultura de la provincia de Jaén, junto con el Festival de Música de Otoño, junto con el concurso de piano, junto con los festivales de Ude y Baeza, junto con el Festival de Música de Segura de la Sierra… Es decir, todo ese número de eventos, de personalidades que están detrás y por delante tirando de esas grandes líneas maestras estratégicas de la provincia de Jaén a nivel cultural y musical, donde la compañía lógic andalucía, modestamente, también contribuye. Eduardo es de una de esas personas, ¿no? Eduardo Lucas Hueso es un grandísimo conocedor de la música lírica a nivel mundial. Puede tener en su agenda de teléfono todos los cantantes líricos de máximo, de top a nivel mundial y ha llevado y lleva y llevará la marca Jaén por donde quiera que vaya, ¿no? Bueno, entendíamos las tres administraciones que era oportuno hacer un homenaje a una persona que todavía tiene mucho que diseñar, mucho que vivir y mucho que contarnos y hacerlo en el marco de este Encuentro Nacional de Estarzuela, que insisto, que viene a converger en las políticas culturales que ya se están haciendo de diputación y del patronato y que hace también la sociedad civil, como digo, para el Festival de Música de Otoño, el Festival de Música Antigua, el Festival de Úbeda, la Muestra Teatro de Úbeda, los festivales de teatro que se hacen en Cazorla, el Festival de Segura de la Sierra, es decir, los festivales que se hacen en Alcalá de la Real, es decir, y seguramente se me olvidará alguno, pero insisto, suma esfuerzo a una gran provincia que tiene una pujante vida cultural, que no sale sino, bueno, pues del talento, del esfuerzo, del compromiso de su sociedad, pero también de las instituciones que, sin duda, potencian, empujan y motivan que, bueno, porque estos proyectos siguen adelante y se mantengan en el tiempo. Agradecer a los medios que habéis asistido a esta presentación, agradeceros que hagáis una difusión porque aquí no hay ningún tipo de beneficio que no sea la propia, digamos, recirculación de canales de conocimiento, de cultura y de trabajo en la dirección de la lírica andaluza y la lírica nacional. Gracias, Ángel. Gracias, José Manuel. Y si sale bien, nos veremos en la segunda edición, si Dios quiere. Muy bien, si tienen alguna pregunta. Oye, una duda que tengo yo. La gala final es gratuita también. La gala final tiene un coste de 10 euros, ¿vale? Un coste económico a sabiendas del cartel, porque viene Mariola Cantarero, ¿vale? Se lo voy a comentar, Mariola Cantarero, gran amiga de Eduardo Luca Hueso, Juan de Dios Mateo, que es un tenor andaluz también de Almería, de máximo nivel, Carmen Buendía, que es de Alcaudete, Carmen Buendía es de Alcaudete y encima, además, una gran soprano, Jesús Lumbrera, que, bueno, es de Madrid, pero es un barrito, un amigo nuestro y está afincado, casi afincado en Andalucía. Y, bueno, pues, de alguna manera, esta gala lírica en homenaje a Eduardo Luca Hueso, bueno, pues, cuenta con un plantel de artistas que va a motivar que, digamos, que, de alguna manera, los ciudadanos de Jaén y de la provincia de Jaén y después de Jaén puedan asistir y a arropar a Eduardo y a arropar este tipo de iniciativas y, además, a un precio, bueno, pues, casi, casi, de alguna manera, no iba a hacer que regalarnos, pero, bueno, no desmotiva, al contrario, estimula, ¿no? Muy bien, pues, muchísimas gracias a todos.